Vamos a Puebla, mañana arranca el Festival de las Ideas. Es el evento más importante de Latinoamérica, donde convergen las mentes más brillantes del mundo, el Festival de las Ideas. Por el escenario de la tercera edición, pasarán nombres de la talla de Nina Tandon, reconocida por su trabajo en el cultivo de tejidos vivos humanos para trasplantes, Merit Moore, física cuántica y bailarina de ballet profesional, y el gran invitado de este año, Fernando Parrado, uno de los 16 sobrevivientes del accidente de los Andes en 1972, todos bajo el lema Explosión Creativa. El objetivo central del Festival de las Ideas son los jóvenes. Se calcula que este festival llega a alrededor de 30 millones de personas tan solo en México y 100 millones a lo largo de toda Latinoamérica. En estos muros resonarán ideas revolucionarias, divididas en siete rubros, libertad y prosperidad, arte, educación, salud, innovación, economía y liderazgo. Además, por los pasillos del festival, los visitantes podrán conocer más sobre los principales exponentes. La idea de que haya un libro que hable sobre eso, es difundir y dar a conocer un poco más de lo que cada uno de los exponentes tiene que hablar. Bueno, es una explosión de ideas, se puede ver en la imagen del evento, y bueno, aquí lo importante son los ponentes, nuestros speakers, y por eso están como grandes protagonistas en lo que son los gráficos del evento. Es una iniciativa impulsada por el Centro Ricardo Salinas Pliego y el Gobierno del Estado de Puebla. Se llevará a cabo el 7, 8 y 9 de marzo en el Auditorio Metropolitano de Puebla. Rodrigo Álvarez, Fuerza Informativa Azteca.